El mexicano Efren Santos se coronó en el departamento de montaña en la conclusión de la Vuelta Internacional a Costa Rica 2017, en donde el costarricense Juan Carlos Rojas amplió su dominio al llevarse la competición. Al final de la etapa 10 de la justa ciclista de 134 kilómetros, Santos se coronó en el área de montaña al sumar 54 unidades, mientras que en segundo sitio terminó el local Ramón Villalobos con 48 puntos. El mexicano sostuvo que fue una carrera complicada, pero la idea era estar entre los cinco mejores de este sector para estar en la pelea. El equipo mexicano hizo una buena labor en cada una de las carreras en las que se acudió y ahora, con el título personal de montaña, culmina el año 2017 y se alistan para competir en enero próximo en Argentina con la Vuelta a San Juan.